Y con el sabor de la agrupación colonial ¡Fuerta! ¡Eso qué bonito! ¡Eso! ¿Dónde está la gente en tienda exclusiva en Bajamarca? ¡Allá allá! ¡Eso! ¿Dónde está mi amigo Hugo Fuentes? ¡Vos quitar Soto! La gente chicharronaría Don Chalo en Chiclayo Salud ¿Dónde está Squitar? Y la señora Ita Hidro ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Vamos Chatoran! Para el Coronel Peralta ¡Con cariño! ¡De Tucuhuase! Arriba caballo blanco, sí, Lulo Arriba caballo blanco, sí, Lulo Sácame de esta arena, guay, Lulo Sácame de esta arena, guay, Lulo Porque tengo un desafío, sí, Lulo Porque tengo un desafío, sí, Lulo El martes de carnaval, guay, Lulo El martes de carnaval, guay, Lulo Porque tengo un desafío, sí, Lulo Porque tengo un desafío, sí, Lulo El martes de carnaval, guay, Lulo El martes de carnaval, guay, Lulo Arriba la muchachada, sí, Lulo Arriba la muchachada, sí, Lulo Canten y bailen conmigo, guay, Lulo Canten y bailen conmigo, guay, Lulo La fiesta tradicional, sí, Lulo La fiesta tradicional, sí, Lulo La fiesta del carnaval, guay, Lulo La fiesta del carnaval, guay, Lulo Auber Díaz Auber Díaz Salud, salud, hermano La gente chota Ajá Alexander Díaz, la gente de Chicrayo y Coquito Ruiz Salud, muchachos, salud ¿Dónde está Cielito Estela? Cielito Salud La gente chota de Chota Para viajar al Guizara te saludo también ¿Dónde está Cielito Estela? Con mucho cariño Mi suero está agonizando, sí, Lulo Mi suero está agonizando, sí, Lulo Con su cigarro en la boca, guay, Lulo Con su cigarro en la boca, guay, Lulo Quieres saber si en el cielo, sí, Lulo Quieres saber si en el cielo, sí, Lulo Se vende la rica Coca, guay, 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 Lulo A la una y a la dos y a las tres, un machetazo Cuya bochita que te tumbará, el año que viene te colojará A la una y a la dos y a las tres, un machetazo Cuya bochita que te tumbará, el año que viene te colojará A la una y a las dos y a las tres, un machetazo Cuya bochita que te tumbará, el año que viene te colojará A la una y a las dos y a las tres, un machetazo Cuya bochita que te tumbará, el año que viene te colojará ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Ale, dale! La señora Magna ¡Salud, Nereo! ¡Besó! ¡Salud, Nereo! ¿Dónde está Janira? ¡Besó! De mi boca, y para el tira, ¡salud! ¡Ay, María, María, yo te quiero, María! Ay, María, María, yo te quiero, María Te vas a casar con otro, sabiendo que te quería Te vas a casar con otro, sabiendo que te quería Sabiendo que yo te quería Tú que habías jurado quererme toda la vida Tú que habías jurado quererme toda la vida Ahora me dejas solo, qué triste será mi vida Ahora me dejas solo, qué triste será mi vida Y dónde están las solteras Levanten la mano arriba, todas las solteras A ver, con la mano arriba, arriba, arriba Estamos de fiesta, chota Salud, salud, Miguel Esa agrupación colombiana Para Chiclayo, Cajamarca Y el Perú entero ¿Cómo dicen triunfadores? Serranitos, hoy señores Serranitos, hoy señores Nunca niego mi región Nunca niego mi región ¿Dónde están las gentes? ¡Chao Pelanche! Y al estar aquí en Chota Y al estar aquí en Chota Se alegra mi corazón Se alegra mi corazón Si porque soy serranito Si porque soy serranito No pienses que soy cualquiera No pienses que soy cualquiera Si vienes con vanidades Si vienes con vanidades Te mando patas pa' afuera Te mando patas pa' afuera Si herranita orgullosa Mucho que hacerte rogar Si no me das a la buena La mala me hacedar Si herranita orgullosa Mucho que hacerte rogar Si no me das a la buena La mala me hacedar Para Lalo Barbosa Y la gente de Ferromateriales Yo pensé que me tocó Yo pensé que me tocó Un modelo de mujer Un modelo de mujer ¿Qué pasó Román Bussamante? ¡Dímelo! Pero tengo mala suerte Pero tengo mala suerte Me ha tocado Lucifer Me ha tocado Lucifer ¡Demonios, paisaje! Te dejo como recuerdo Te dejo como recuerdo Calzoncillo y viviré Calzoncillo y viviré ¿A quién te acuerdes, chulita? ¿A quién te acuerdes, chulita? De los tiros que te di De los tiros que te di Escucha, mamacita ¿Te acuerdas o no te acuerdas? No sufras ni de las penas Yo también sufro pronto Y si supieras mi tristeza Tengo un tremendo pena No sufras ni de las penas Yo también sufro pronto Si supieras mi tristeza Tengo un tremendo pena Tengo una tremenda pena Una tremenda pena Que no me cabe en el pecho ¡Vamos, Juanel Music! La lucha es me persigue No entendía la razón Hasta que una melodía Te quiero por San Francisco La lucha es me persigue No entendía la razón Hasta que una melodía Te quiero por Narizón Oye, Carlos Ramírez Las mujeres me decían Te quiero por Pelucón Por Narizón Es el arreglador Con la conquistadora Paisal Eso ¿Dónde está la Jato Más? ¡Aleja, mano arriba! Parece que ya se cansó La gente chota Yo quiero ver ¿Dónde está la alegría de chota? ¡Aleja, mano arriba! ¡Aleja, mano arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Estamos de fiesta! Eso ¿Cómo dicen? ¡Oye! Juanel Music Lo máximo La gente es Juanel Music Ahí está, listo Sí, señor La gente Lima Salud Muy bien, con mucho cariño ¡Gracias!